Buenos días a todos y a todas. Voy a ser breve porque no habéis venido aquí a escucharme a mí, sino a trabajar en común para sacar adelante un plan de acción para los meses que vienen. Voy a ser breve, pero no quiero dejar de dar las gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta comisión de trabajo, a Guillén, a Esther, a Pau, a Chubán, a María, a Marta, a Natalia y a Javi. Gracias, compañeros y compañeras. Por supuesto, y aún con mayor motivo, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por haber venido a este encuentro y a esta comisión en concreto desde todos los rincones de España y posiblemente también desde el exterior. ¿Hay alguna persona que haya venido desde el exterior a esta comisión? Que levante la mano. Alguno y alguna hay. Grande, grande. Claro, claro. Me refiero a españoles y españolas emigrados. Esa provincia de nuestro país que es cada vez más grande por las sinvergüenzas que nos están gobernando y que están expulsando a la gente de este país. Evidentemente hay gente del exterior aquí también. Hay en total 483 personas inscritas en esta comisión de trabajo de organización. Creo que eso es ilusionante. Creo que eso es motivo de agradecimiento. Por eso, muchas gracias por estar aquí. Y creo que es una responsabilidad. Esta comisión de trabajo tiene que servir y tiene que ser útil. Así que vamos al tajo. ¿Para qué estamos aquí hoy? ¿Qué hacemos un sábado por la mañana hablando de organización? ¿Por qué os habéis metido muchos y muchas esa paliza de viaje? A mí me gusta empezar siempre por los principios. Para mí es la única manera de no perderse en el bosque del día a día. Y para mí lo primero que nos define es lo que queremos, lo que queremos hacer. Lo que queremos es cambiar nuestro país para que nunca nadie se quede tirado y para que todas las personas que viven en él puedan desarrollar una vida digna, segura y completa. Queremos esto y además queremos hacerlo pronto. ¿Por qué? Pues porque hacemos nuestra la urgencia de la gente que peor lo está pasando. Por eso lo queremos hacer pronto. Este objetivo es nuestra razón de ser. Es el objetivo por el cual existe Podemos. Y es algo que nos produce orgullo. Pero en Podemos no solamente estamos orgullosos y orgullosas de luchar por este objetivo. También estamos orgullosos y orgullosas de ser lo que somos. ¿Qué somos? Somos una organización que no pide dinero a los bancos, que no tiene amigos poderosos y que está formada por gente corriente que no aspira a vivir de la política. Lo que queremos y lo que somos son hechos importantes no solo porque nos definen, sino también porque condicionan lo que debemos y lo que no debemos hacer. Os pongo un ejemplo. El tener delante adversarios con muchos más recursos económicos y mediáticos con nosotros, que nosotros nos indica que no debemos perder el tiempo en debates burocráticos o en batallitas internas. Y nos indica que la unidad, tanto dentro de Podemos como con las fuerzas hermanas del espacio de encambio, pues es una condición indispensable para vencer, para conseguir nuestros objetivos. El no tener ni créditos bancarios, ni cañones mediáticos a nuestro servicio, ni amigos poderosos, nos dice además que solamente tenemos una vía para conseguir el objetivo de cambiar nuestro país. Ser más y ser mejores que ellos. Es la única vía que tenemos. El querer lo que queremos y el ser lo que somos, definen de esta forma, así, definen otro objetivo. Un objetivo que es más pequeño, que es más cercano, pero sin el cual nunca vamos a poder alcanzar el objetivo fundamental de cambiar nuestro país. ¿Cuál es ese objetivo más cercano? Pues que tenemos que conseguir que podemos crezca, tanto cuantitativamente como en términos de madurez organizativa. Las dos cosas. En Vista Alegre 2, las bases nos marcaron una meta, llegar a 100.000 militantes y a un millón de inscritos. Esto es fundamental, pero además de mejorar nuestros números, tenemos que mejorar nuestras dinámicas, nuestras capacidades y nuestra cultura de organización. ¿Por qué? Pues primero, por lo que he dicho antes. En primer lugar, porque no te puedes permitir perder tiempo y energías en tonterías cuando tu adversario tiene muchos más recursos que tú. No te puedes permitir perder el tiempo en tonterías. Y en segundo lugar, porque si queremos que vengan a Podemos cientos de miles de personas que aún no viajan con nosotros, pues tienen que encontrarse al llegar una organización acogedora, que hace cosas útiles para la gente, una organización en la que nos queremos, nos cuidamos y hasta nos divertimos. Podemos tiene que ser un lugar en el que todo el mundo se sienta bien, un lugar en el que dé gusto estar. Estar, aunque solo sea por estar. Esa transformación en nuestra cultura de organización es uno de los objetivos centrales del plan de acción que vamos a trabajar hoy. Uno de los objetivos centrales. El que está todo el día haciéndola contra a la interna podrá estar inscrito en Podemos, pero no es de Podemos, porque eso no es lo que somos. En que prefiere pelear contra los compañeros y compañeras en vez de pelear contra el Partido Popular, podrá estar inscrito en Podemos, pero no es de Podemos, es de sí mismo. En que pretende que solamente se hable de Podemos, que solamente se hable de la burocracia interna, de los reglamentos y rara vez de los problemas de la gente, pues primero espanta a cualquier persona nueva que se acerque. Y desde luego no está persiguiendo los objetivos de Podemos. Así que muy de Podemos no será. En que prefiere la sanción al diálogo. El que no respeta los órganos elegidos democráticamente. El que usa las redes sociales o los medios de comunicación para contarle al Partido Popular nuestras diferencias internas. Podrá estar inscrito en Podemos, pero le está haciendo la labor al enemigo. Todo esto hay que decirlo y hay que decirlo en todos los círculos, en todos los órganos y en todos los espacios de trabajo. Tenemos que grabarnos a fuego que nuestra forma de militar en Podemos tiene que poner el compañerismo, el feminismo, el mirar hacia afuera, el diálogo, la unidad de acción y los cuidados en el centro. Tenemos que ser mejores para ser más y para vencer. Este es el objetivo número uno de esta comisión y del plan de acción que tenemos que sacar adelante. Pero no basta con ser muchos y muchas para vencer. Además hay que convencer. La siguiente parada en el cambio político tiene fecha. En junio de 2019, todo apunta a que será en la primera semana de junio de 2019, se celebrarán simultáneamente las elecciones europeas, las elecciones autonómicas en 13 de 17 territorios, las elecciones forales vascas, las elecciones insulares en Canarias y en Baleares, las elecciones en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y las elecciones en todos los municipios de España. Una tarea clave que tendremos que llevar a cabo en estos meses es la elaboración en todos los pueblos y ciudades que sea posible de un proyecto de municipio. Este proyecto no solamente debería ser un requisito para presentarnos a las elecciones municipales, sino que también será la base del futuro programa electoral participativo. Esta tarea de elaboración de proyectos de municipio y más adelante del programa es una oportunidad magnífica para contribuir al objetivo que he descrito antes. Pues porque la elaboración programática requiere mirar hacia afuera de la organización y centrarse en los problemas de la gente, así como atraer a personas nuevas a Podemos. Aunque en esta comisión, por ser prácticos y por falta de tiempo, no vamos a desarrollar este punto, el punto de la elaboración programática, esta es la comisión de organización, sí que conviene tener en mente que este será uno de los objetivos centrales y que de hecho os proponemos que se unifiquen los planes de acción de organización y programa. Por lo que he dicho antes y también por un motivo anecdótico, y es que vuestro secretario de programa y vuestro secretario de organización pues son el mismo ser humano, es decir, yo. Y de momento no he conseguido estar en dos sitios a la vez. Os proponemos que, ya digo, que nos dediquemos hoy a los contenidos de organización, pero que tengáis esto en mente y os proponemos que este plan de acción unificado se llame en 2019 Podemos porque pensamos que lo que somos, que es a lo que fundamentalmente se dedica organización, y lo que queremos, que es a lo que se dedica fundamentalmente programa, pues son las dos cosas que nos hacen ser Podemos y no ser otra cosa. Así que este es el objetivo número dos, elaborar un proyecto de municipio que ponga los problemas de la gente en primer plano y en la agenda política. También hay dos objetivos que van a atravesar todo este periodo y a los que me voy a referir muy brevemente para no quitar más tiempo a la comisión. El objetivo de acompañar los procesos internos municipales se van a llevar a cabo decenas de procesos internos municipales en junio y seguramente más adelante y tenemos que hacer que esos procesos redunden en una mayor salud de la organización, que no se conviertan en disputas que luego nos dejen peor que lo que habíamos empezado. Tenemos que acompañar esos procesos y hacer que salgan bien. Y también tenemos que acompañar y hacer que salga bien otro proceso que va a tener lugar a lo largo de estos meses, que es el proceso de confluencia, especialmente a nivel municipal, que es donde nunca antes nos habíamos presentado a las elecciones. En 2015 decidimos que Podemos no se presentaba a las elecciones municipales y apoyamos a diferentes candidaturas de Unidad Popular, a diferentes plataformas municipalistas. Hemos decidido que en 2019 Podemos sí se va a presentar a las municipales y esto cambia la situación, implica que tenemos que dialogar con generosidad, con otras fuerzas políticas y especialmente con las candidaturas de Unidad Popular y plataformas municipales que ya existen y que ya están haciendo un buen trabajo en los municipios. y creo que es tarea de organización garantizar que este proceso se lleva a cabo bien y se lleva a cabo con éxito. Estos son los objetivos que os planteamos, los objetivos fundamentales. Los recuerdo brevemente, transformar nuestra cultura de organización para ser mejores y para ser más, acompañar el proceso de elaboración del proyecto de municipio y luego los programas electorales municipales, acompañar los procesos internos que vamos a tener en muchísimos municipios de nuestro país y acompañar el proceso de confluencia con las fuerzas hermanas del espacio de encambio. Para alcanzar estos objetivos, y ya voy acabando, creo que tenemos que apostar por un esquema de trabajo con la militancia como protagonista y en el que, bueno, pues la dirección estatal, las direcciones autonómicas y las direcciones municipales tendrán la labor de acompañar y de apoyar. Es imposible que todo esto se haga si no es con la militancia dando un paso adelante. Ya desde el principio de Podemos, ya en 2014, dijimos que si no haces política, te la hacen. Porque pensamos, estamos convencidos, de que solamente con la gente corriente haciendo política, en vez de mirar cómo la hacen otros, solamente si conseguimos que todo el mundo tenga una tarea útil e ilusionante en Podemos, solamente así vamos a ser capaces de cambiar las cosas. Por lo tanto, así es como entendemos que hay que llevar a cabo el plan de acción en 2019 Podemos y así es como creemos que vamos a conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Porque no hay otra forma de hacerlo y además porque yo creo que esta convicción, esta convicción de que tiene que ser la militancia, la gente, la que haga política, creo que es, como pocas, algo que está en el núcleo de lo que es Podemos. Creo que si hay algo importante en nuestro ADN es esto. Ahora los compañeros y compañeras van a entrar más en detalle y vamos a hacer dinámicas participativas para trabajar todo esto. Bueno, brevemente y referido al plan de acción. Queremos que el plan de acción tenga como tres patas, una ruta por los territorios, que será la parte menos importante, en la cual la Secretaría de Organización irá a los diferentes territorios coordinándonos con los compañeros de las direcciones autonómicas y llevaremos a cabo actividades en el territorio. Digo que será la menos importante, pues por lo que he dicho antes y porque además cuando vayamos, pues iremos una vez o dos veces, pero no vamos a estar todo el tiempo ahí. Los que estáis todo el tiempo ahí sois vosotros y vosotras. Por lo tanto, es la pata menos importante. La segunda pata es la actividad militante descentralizada. Eso creo que va a ser la clave de este plan de acción y de esta comisión de trabajo. Ahí los compañeros os contarán un poco cómo pensamos que se puede llevar a cabo. Y la tercera pata tiene que ser la formación. Nos tenemos que formar entre todos y todas en las habilidades que hacen falta para alcanzar estos objetivos. Con lo cual, os vamos a proponer también que hagamos un primer encuentro formativo. Hoy vamos a diseñar entre todos y todas el plan de acción, pero os proponemos que hagamos un primer encuentro formativo el 28 de abril, básicamente porque hay que empezar a trabajar pronto. Es un sábado, como hoy, para que la gente que trabaja lo tenga un poquito más fácil para venir. Y a partir de ahí tendremos ya como más capacidades para empezar a llevar a cabo todo este trabajo militante. Sin más, yo voy a dar paso a unas compañeras que asistieron a un encuentro preparatorio de esta comisión, que hicieron la relatoría de los grupos de trabajo que formamos en esta reunión preparatoria y que queremos que os cuenten un poco lo que hicimos en esa reunión preparatoria y las conclusiones a las que llegamos para iniciar los trabajos del día de hoy. Así que, sin más, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy, por escucharme y le doy paso a las compañeras relatoras para que os abren ellas. Muchísimas gracias.